¡A defender al INE! ¡A eso vine! ¡A defender al INE! ¡A eso vine! ¡A defender al INE! ¡A eso vine! ¡A defender al INE! ¡Este gobierno no cuenta bien! ¡México! 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 Vengo a apoyar la democracia. No me parece justo tanto tiempo, tanta gente que ha luchado por tener la democracia, que venga una persona a querernosla arrebatar. ¡México! 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 Me siento muy emocionada porque el pueblo está unido, porque queremos defender una institución que él quiere quitarnos, el derecho a nuestra democracia. ¡A eso vine! ¡A defender al INE! 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 Esto es apartidista, este es un tema que hace 40 años, nos está costando sangre a los mexicanos, ¿para qué? Para poder votar por el imbécil que queramos, pero el que queramos. ¡Venga, vamos a avanzar! ¡México! 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 ¡A eso vine! ¡A defender al INE! ¡México! 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 Gracias.